Hola que tal mis amigos y seguidores, les comento que puro talento colombiano con 23 años de edad Manuel Turizo es toda una estrella de la música y sus éxitos vienen sonando con más fuerza en distintos países y es que pese a ser muy reconocido en su natal Colombia, su popularidad ha incrementado tras lanzar su canción Copa Vacía con la colaboración de la cantante barranquillera Shakira, los fans de Shakira celebraron el regreso de su ídolo con una nueva canción junto a Manuel Turizo, un joven que brilla con luz propia con temas como la bachata culpables déjala que vuelva entre otros, Colombia tiene un nuevo exponente de la música y se llama Manuel Turizo, actualmente es cantante y compositor que ha conseguido un lugar en el género pop latino merengue trap y reggaetón, el joven que ya se codea con grandes artistas como Shakira ha logrado conseguir en poco tiempo una gran popularidad con sus temas musicales, él empezó su carrera artística a los 16 años cuando terminaba la escuela secundaria pues se interesó por la música gracias a su hermano mayor y a su madre, de hecho el cantante que se encuentra ahora mismo en Miami fue captado corriendo desnudo por las calles de Miami en un barrio residencial, fueron varias fotografías en donde se puede ver al colombiano como dios lo trajo al mundo, solo lleva puestas unas gafas oscuras de que se tratará una nueva canción ya que ese actuar del monteriano no es normal y deja mucho que decir que piensan mis amigos y seguidores déjame saber tus comentarios ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.